Desde esta semana, Avenida Ira Razabal cuenta con nuevas luminarias, lo que genera más seguridad en su barrio. Con la participación del alcalde Denis Cortés Vargas y la coordinadora regional del programa Quiero Mi Barrio, Daniela Velázquez Fuentes, la Avenida Ira Razabal presentó una nueva cara. Al ser inaugurados, la instalación de postes y recambio de 30 luminarias de mayor voltaje, iniciativa que beneficiará a más de 500 vecinos en la comuna de Iabé. Si no, mira, muy contento de poder trabajar junto al Quiero Mi Barrio, con equipos profesionales que están trabajando en el barrio, donde hemos incluido Ira Razabal, estamos desarrollando proyectos donde aquí vamos a instalar una sede en el futuro, también un recinto deportivo en el sector del Mundo Nuevo y hoy día inaugurando luminarias en este sector. Este es parte del casco histórico de Iabé. Aquí las personas, los vecinos de acá siempre nos pedían alguna señal de poder premiarlo por la historia que tiene este sector y nosotros estamos muy contentos y agradecidos de poder contar con el apoyo de los vecinos, con esta nueva iluminación que le da más seguridad y además también le da una identidad importante al sector de Ira Razabal. Mire, estoy tan feliz que creo que para mí y para todos mis vecinos es algo tan extraordinario, igual que porque hemos luchado ahora con esto que Quiero Mi Barrio vamos a tener, si Dios quiere, una sede que ya está, o sea ya compraron el terreno y es un sueño, para mí es un sueño, Dios quiera que alcance a ver la sede, porque mi madre, pongámosle el 64, que esperó una sede y nunca nadie lo, la autoridad de los, pero con este alcalde lo tenemos todos niños, por eso estamos todos felices y Dios quiera que Dios lo ayude a él, las personas que tengan lo apoyen.